Bueno, así me voy a poner, si me estaba usted viendo así, ya me voy a poner así. Muy buenas noches. Disculpe, pues esto es la tecnología, pues no tienen palabra, se enchuecan, se descomponen, se apagan, todo pasa con el tema de la tecnología como es usual. Bueno, 11 de mayo, le digo que ojalá haya usted pasado un feliz 10 de mayo en la tranquilidad de su casa, con su familia a la distancia, o si llegaron uno o dos de sus hijos o hijas, pues ojalá lo hayan hecho manteniendo la sana distancia. Y sobre esto le voy a hablar, fíjese, porque hoy hace unos momentos, ¿se acuerda usted que a las 7 de la noche el doctor Hugo López-Gatell da su conferencia vespertina? Y ahí ya adelantó que va a empezar el desconfinamiento o la reapertura, le llaman económica o de actividades no esenciales, pues para reactivar la economía, porque sí ya está habiendo problemas de alimentación en algunas zonas del país, y Chiapas no es la excepción, le voy a contar más adelante. El caso es que dijo él que la estrategia esta, la campaña de la sana distancia, se va a retirar, pero escuche usted bien, no vaya a confundir que todo, en a los municipios donde no tengan ningún caso de COVID, que no tengan nada de COVID ahí, pueden empezar a reactivar su actividad normal, pero también con algunas restricciones, que eso es lo que nos van a dar a conocer, dijo el presidente, entre el miércoles y jueves. Entre eso está justamente el tema del regreso a clases. Yo creo que van a evaluar si es prudente, no es prudente. Digo, ya para el tiempo que estamos, regresar por 15 días y exponer a los chiquillos, a los muchachos y a las muchachas, pues no le veo yo sentido, pero bueno. El secretario de Salud, Alcocer, él se adelantó en una entrevista que le hicieron que están considerando al menos 300 municipios del país de 2.400, por ahí que hay en todo el país, en estos 300 podría haber este desconfinamiento o esta reapertura de las actividades normales en lo que se pueda. Entonces, yo creo que eso va a estar muy bien, lo van a decir el miércoles o jueves. ¿Por qué están haciendo esto? No solo porque hay una presión ya económica y una presión social de, usted sabe, se lo he comentado acá, son alrededor de 40 millones de mexicanos que viven al día, que viven de lo que venden, que están en el comercio informal, que tienen que trabajar, haya o no haya, o lo que haya, tienen que ir para llevar alimento a su casa. Entonces, esta presión obviamente está haciendo que el gobierno tenga queso pesar. Es un juego de equilibrista estar haciendo así, pero yo creo que lo que van a desconfinar son, si son estos 300 municipios, pues hay que estar muy atentos para que no haya un brote ahí o un rebrote en otro lugar o se aumenten los casos. Como dato le comento esto, en Alemania, todavía ayer hubo una nota ahí de la agencia Reuters que mencionaba que Alemania justamente desconfinó un poco, empezó a abrir tiendas, empezaron a abrir las tiendas de ropa, las peluquerías, etcétera, y ahorita ya están teniendo otra vez un repunte de los casos. Es lo que no se sabe y tampoco pueden aguantar tanto tiempo en cuarentenado, toda la gente, sobre todo por la actividad económica, la salud es primero, por supuesto. Pero México, pues van a hacer también este experimento en lugares donde no hay o que empiecen a bajar. Y hoy fue muy sintomático porque el doctor Gatell ya presentó, por ejemplo, Tabasco, Quintana Roo, la Ciudad de México y Tijuana que ya van a la baja, o sea, pero empiecen a bajar así un poquito, no creo usted que ya están hasta acá. Se empezaron ya como que a reportar un poco menos de casos, etcétera, pero pues no es definitivo, igual puede haber un repunte. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos prepara en esta semana el gobierno federal y cómo tendríamos nosotros que reincorporarnos a algunas actividades o abrir algunos comercios, porque también la cuestión económica está ahorcando a todos los países. Ahí le voy a contar y le decía yo también el tema del hambre, pues ya está pegando en algunos estados. En Chiapas no es la excepción, le decía, ¿no? Bueno, le comento esto antes de entrar a los datos duros del reporte nacional y otro que me pareció extraordinario, pues le echaron atrás la ley Bonilla, no sé si usted recuerda esto que el gobernador Jaime Bonilla, allá de Baja California, donde en Tijuana, por cierto, que tienen ahí muchos casos de COVID, pues lo eligieron en realidad de dos años, luego entró el nuevo congreso y de la noche a la mañana hicieron una reforma constitucional y lo mandaron a cinco años. El caso que estaba muy raro todo eso, estaba muy mal hecho, hecho con las patas. Entonces, hoy la Suprema Corte por unanimidad aprobó la inconstitucionalidad de prolongar el mandato y ahora pues solo el gobernador estará por lo que lo eligió el pueblo por dos años y van a tener elecciones el próximo año. De hecho, no sé, son como quince, ¿verdad? Estados, ¿tú publicaste algo, Pati Espinosa? Este, como quince estados que van a tener elecciones a la gubernatura. De hecho, el mismo presidente Arturo Saldívar, y es que todos pensaban que a lo mejor lo iban a proteger a Bonilla porque es de Morena, es amigo del presidente, ya hay un buen tanto de ministros que están ahí en la Suprema Corte que son aliados de la Cuarta Transformación, entre ellos Arturo Saldívar, pero no, por unanimidad dijeron, es inconstitucional y el señor termina en dos años y hay más elecciones. Y esto dijo Arturo Saldívar, dice, la reforma entraña una violación al voto público, a la soberanía popular y el principio de la democracia. Aunque se contaron los votos, se modificó el efecto que debían tener, de hecho, como un gran fraude constitucional, porque la gente fue a votar por dos años y el señor dijo, no, pues dame, denme cinco, le dijo a los, además hablan de que les dieron unos cañonazos ahí de dinero a los, pero ese ya es en el bajo mundo periodístico. Bueno, entramos entonces para el reporte nacional, que le comento, hoy dieron casos del personal de salud, sí son bastantes médicos, enfermeras, personal de apoyo, de limpieza, todo el personal, están en la primera línea de batalla y lamentablemente están muy expuestos. Muchos se cuidan, por supuesto, pero un pequeño resbalón y ahí se enferman. Bueno, a nivel nacional, ¿cómo vamos? Hay 36,327 casos acumulados. Esto significa que son 1,300 casos más que ayer. Bien, así va la curva, por eso es que le dicen que es plana, porque así vamos a estar todas las noches, cada 24 horas de 1,200, 1,300, 1,400, así, vamos a ir, algunas veces va a subir más. Y 3,573 fallecidos en total, o sea, 108 más que ayer, perdieron la vida. Hay 8,288 activos, estos que todavía tienen la enfermedad, pero hay, mire usted, 20,991 sospechosos, o sea, todavía, y entre los que han salido positivos con los negativos, se va cerrando, está casi en 50% y 50%, entonces va a seguir creciendo los datos. Bueno, ¿y cómo están en el personal de salud? Fíjese, el acumulado es 8,544 médicos, enfermeras, personal de apoyo, asistentes, residentes, se han enfermado de COVID, 8,544. Se han registrado también de doctores, enfermeras, 111 fallecimientos y 41% de estas personas que están confirmadas, no las fallecidas, han sido enfermeras o enfermeros. 37% médicos y médicas, 19% trabajadores de apoyo, 2% laboratoristas y 1% dentistas. Y en Chiapas, ¿cuántos cree usted que son? Dieron la cifra nacional, y bueno, salimos en una barrita no muy grande, sin embargo, ya por estado, dieron a conocer los casos activos, es decir, de estos 8,288 activos, hay alrededor de 2,147, son 2,147 que están casos activos, o sea, que ahorita tienen coronavirus. ¿Cuántos médicos hay acá, o cuánto personal de salud tiene ahorita coronavirus? 36, dice, activos, casos activos en Chiapas, y una defunción que es el de la enfermera del hospital. Entiendo que no tienen muy actualizados los datos, porque yo no veo aquí también al doctor del Seguro Social, por ejemplo, que se, allá en Tonalá, bueno, en Tonalá, que fue uno de los primeros que falleció, y el fallecimiento, y fallecen casi igual que como todos los otros casos, muy democrático este coronavirus, porque fallecieron porque eran hipertensos, tenían diabetes, tenían alguna enfermedad, concomitante le llaman, adicional, al momento en que les pegó el virus, ¿no? Entonces, toda la solidaridad, mañana es Día de la Enfermera, por cierto, muchas felicidades adelantadas, mañana vamos a dar algunos datos de las enfermeras, y un llamado muy fuerte que hace la Cruz Roja Mexicana a nivel nacional, donde dice que se respete el trabajo del personal de salud, porque son prácticamente los combatientes, son los que están en la guerra, prácticamente, disparando sus fusiles ahí, preparando que no avance más, y recogiendo a los heridos, y por eso no es, no es ninguna sorpresa que la gente más, que más se ha enfermado, sean enfermeras o enfermeros, porque son las que les toca estar en contacto más cotidiano con el paciente, luego le siguen los médicos y médicas con un 37%, pero sin duda nuestras enfermeras y enfermeros, pues son los que realmente están sacando la casta hoy en México. Bueno, ahora, ¿qué le comento? Le comento el reporte estatal, ¿cómo vamos aquí? Seguimos en ascenso, ya llegamos a los 400 casos en Chiapas, concretamente ya son 410 casos confirmados y 27 defunciones. Hoy se anunció 21 casos nuevos y 3 fallecimientos, y aparece ahora el municipio de Ostoacán que registra su primer caso. Bueno, ¿de dónde están estos 21 nuevos casos? Pues están 7 en Tuxtlautierres, 4 en Palenque, 3 en Tapachula, 2 en Ocozocuautla, 2 en Ostoacán, perdón, son 2 casos en Ostoacán, y un caso en Pijijiapan, 1 en Ocozingo, y 1 en Carranza. Nuevamente hace el llamado el secretario de Salud a Chamula y Carranza, porque ahí hubieron festividades religiosas, y están saliendo 1 por 1, 1 por 1, pero no han dejado de tener ni de cortar el contagio. Bueno, de las personas que fallecieron, lamentablemente son dos, son de Tuxtlautierres, y uno de San Juan Chamula, que hay el problema, que al igual que Carranza, hay mucha gente que no cree que existe el coronavirus. Entonces, como que ahora tendrán que creer, porque ya falleció, por ejemplo, aquí en Tuxtlautierres, era un paciente de 60 años, de acá de Tuxtla, el otro paciente, era otro hombre de 61 años, originario del municipio de Chamula, y el tercer fallecido, una señora de 69 años, también aquí de Tuxtlautierres. Es lamentable, acuérdense que para enterrarlos, tienen cuatro horas nada más, o cremarlos, no permiten, ni las iglesias, eso hacerlo, que llegue mucha gente, no se permiten velorios, hay que recoger a nuestro familiar, los restos, cremarlos, o sepultarlos de manera inmediata. Entonces, está difícil, hay que cuidarse, hay que seguir estando en casa, hasta que nos digan las, las autoridades. ¿Qué va a pasar? Por ejemplo, un Tuxtlautierres, donde caso Palenque, Tapachula, Tonalá, seguramente ahí no va a haber desconfinamiento, todavía se va a tener que esperar, a que bajen los casos. Bueno, pero cuánto, porque me han preguntado también, el 37% de los pacientes que hay, de estos 410, el 37% ya está recuperado, ya salieron del cuadro, ya están, pues si da inmunidad a esta enfermedad, ya están prácticamente inmunes, estamos hablando de 151 personas, que ya fueron dadas de alta. El 33% está en su casa, se maneja de manera ambulatoria, el 10% están estables, 5% graves, 1% delicados, 8% intubados, y el 6% son los que han perdido la vida. Entonces, las recomendaciones, y los llamamientos que hicieron hoy las autoridades de salud, es con Carranza, y San Juan Chamula, porque dice el secretario, que parece que todavía no le han entendido al, al tema, y pues todavía no quieren dejar de hacer, sus festividades, vamos a ver cómo, cómo se procede. Bueno, y le decía yo, es que la pandemia de COVID, fíjese, ya está causando hambre, en algunos estados, por ejemplo, en algunos puntos, dice de Quintana Roo, Jalisco, Chiapas, el Estado de México, comienzan a detectarse brotes de escasez de alimentos, y en zonas como la Sierra Negra de Puebla, ya hay hambruna, esto lo dice el presidente de Cáritas Mexicana, esta asociación civil, que depende de la iglesia católica, que es el sacerdote Rogelio Narváez Martínez, él dice que pues ya vamos con una, ya vamos hacia una hambruna, en estos lugares donde hay mucha pobreza, y que pues justamente, por ir a hacer sus actividades diarias, tenían algo de ingresos, pues hoy, hoy no, estamos por entrar, en un periodo de supervivencia, dice, el párroco, el sacerdote de Cáritas, y bueno, lo que están haciendo ellos ahí en Cáritas, es pidiéndole apoyo a la ciudadanía, para que regalen víveres, y poderles ir a entregárselos, a estas áreas más vulnerables, donde Cáritas regularmente tiene acción, ahí, pastoral, y bueno, aquí suponemos que también van a hacer algo similar, bueno, y que cree usted también, que le platico, la fiscalía logró impedir que hicieran, ¿sabe qué iban a hacer ahí en Marqués de Comillas?, ya rumbo a la selva, este, la candona, Marqués de Comillas, ya en el bracito este que tenemos del estado, ya ve que es así, bueno, en este bracito, aquí, por aquí está Marqués de Comillas, pues iban a hacer una carrera de caballos ahí, donde llega mucha gente, lo habían anunciado por Face, y todo el rollo, y bueno, lo bueno fue que llegó la fiscalía, y, pues no detuvieron momentáneamente, más bien a una señora de nombre, la localizaron, dice, a una señora de nombre Herminia Enel, quien a través de la red social denominada Facebook, invitaba a la ciudadanía a asistir a una carrera de caballos, que tendría lugar el 9 de mayo del presente año, a las 4 de la tarde, en el ejido Kiringuicharo, de dicho municipio, yo conozco ese, por esa zona de Kiringuicharo, sí me acuerdo, bueno, el caso es que, pues ya estaban todos preparados, les cayó la fiscalía, la policía especializada, a las señoras de Herminia, pues le dijeron, oye, pues te vamos a abrir una carpeta de investigación, porque, porque es estar atentando contra la salud, contra las medidas, estás violando el decreto presidencial, y, pues tiene una pena corporal, ¿no? Entonces, pero también hay un sistema de reparación de daños, un sistema reparatorio de la fiscalía, total, que hablaron con la señora, dice, la imputada solicitó celebrar acuerdo reparatorio como salida alterna, para que no le pasara nada, para cuestiones de controversia en materia penal, o sea, está en nuestra legislación, que pueda haber una reparación, y tuvo que realizar una disculpa pública, para resarcir en parte el daño causado, acepta su responsabilidad, y exhortó a la ciudadanía, a la sociedad, no, no, no participar, no realizar este tipo de actos ilícitos, y bueno, con esto, de todos modos, quedó abierta la, la carpeta de investigación, pues bueno, aprovecharon para decirles, que estén bien pilas los presidentes municipales, cuando se estén dando este tipo de casos, de, eventos de, de charreadas, de carrera de caballos, que llega muchísima gente, de las comunidades, y ahí se puede, marqués de comillas, entonces bueno, finalmente la señora se disculpó, y ya, suponemos nosotros que entendió, bueno, y que le cuento, por último, pues sin control, y todo desorganizado, sigue el tema de los migrantes, ahí en Tapachula, ahí siguen todos amontonados, en la oficina de migración, de, la oficina de migración al sur de Tapachula, pues pidiendo que les den sus trámites, sus visas humanitarios, para que puedan transitar por el territorio mexicano, se puedan emplear, hacer algunos trabajos, etcétera, pero sucede que sale, el Instituto de Migración los tiene ahí parados, no ha cerrado, yo no sé por qué no han cerrado, este, y les siguen dando citas, pero lo que se quejan es que llegan, les dieron cita para hoy, y dicen, no, ¿sabes qué?, para dentro de tres días, y va de vuelta, les están jugando la cabeza, la verdad, o sea, los están haciendo que se cansen, que se, pero mientras pasa eso, pues llegan todos los migrantes cubanos, haitianos, de todas las nacionalidades, amontonarse ahí, están pegaditos, sin cubrebocas, sin que la sana distancia, tampoco los de migración les dicen, por favor, fórmense, y hagan una gran cola, bueno, el caso es que ya están todos ahí, sobre todo los vecinos, que están ahí, en esta oficina de migración, y por qué es tan enojada la ciudadanía de Tapachula, porque dice, bueno, a nosotros nos exigen, a las tiendas, que cerremos, que no demos servicios, y ellos tienen abierta una oficina, que lo único que causa, es amontonamiento, la aglomeración, o sea, provoca migración, que haya aglomeraciones, y mientras a los de las otras tiendas comerciales, pues les dicen, no, cierre para que no haya aglomeración, o todos boludos, o todos chiboludos, o todos parejos, o algo así es el dicho, pues es lo que tengo, y ahorita voy con el reporte de municipios, leo con ustedes sus mensajes, si alguien tiene algo que comentar, sobre todo, hay que estar pendientes, gracias Esther, hasta Tonalá, Claudia González, saludos por el 10 de mayo, igualmente, que lo hayan pasado muy bien, dice Mayrene Gómez, hija Susi, buenas noches aquí presente, gracias Mayrene, Aloxe, buenas noches, igual, muchas bendiciones a todos, Lilian Colocha, dice Adri, ah bueno, saludan entre ellas, Blanca Saldaña, hola Lix, saludos cordiales desde Pijijiapan, quiero saber si en verdad, ya hay dos casos de COVID, porque lo están diciendo en las redes, sí, sí, hoy, hoy apareció, creo que ahorita que les comenté, no sé si hoy me apareció otro caso, pero ahorita les doy ya la, los totales, este, Minerva Burguete, buenas noches, ya será en el nombre de Dios, dice, cuidarnos todos, y a gente y bendiciones, saludos de Tapachula, Félix, Blanquis, gracias, saludos, también, Jorjito Centenito, arquitecto Vecto, dice, en Wuhan, China, ya hay un rebrote, porque hay que tener un buen plan de reinicio de actividades, es lo que también estamos viendo, que ahí empezó todo, estuvieron cinco meses confinados, salieron, y creo que tres meses confinados, y sucede que, pero hasta los cinco, ¿entraron a clases? ¿no? Ah bueno, pero sucede que ya tienen creo que 17 casos, otra vez un rebrote, y esto va a ser cuento de nunca acabar, ¿cuál es el, cuál es lo peligroso? Que los lugares donde no haya, vaya a empezar a reportarse, porque alguien, por la movilidad esta, ¿no? Tienes mucha razón, Juan Ruiz dice, ¿en China salieron más personas con casos de COVID-19? ¿Y lo dieron a conocer? Sí, exactamente, Ondina Carvallo, saludos, Susi, gracias, hasta desde Tijuana, cuídense, cuídense mucho ahí, pues ya van a tener gobernador de dos años, y el próximo año otra elección, Atenea, buenas noches, gracias, ahí presente, dice, saludos, Guadalupe Farrera, Claudia Inés, saludos, y muchas gracias por el 10 de mayo, muchas gracias, muchos me fallaron ayer, muchos del 10 de mayo, como que se enfiestaron, Gustavo Caballero, buenas noches hermanos de Dios, los bendiga, saludos de Tapachula, Romeo López, buenas noches, suena un fuerte abrazo, desde Puebla, ya al pendiente de las noticias, de mi lindo estado de Chiapas, sí, cuídense también ahí, Romeo, porque también estaban desatados, aquí también a Charlatán Acosta, saludos de Cancún, creo que ellos ya van para abajo, hoy estaba diciendo que ya, pero no hay que confiarse, por ejemplo, ahí que viven del turismo, cómo le van a hacer, Ondina Carballo, orgullosa chapaneja, Aurora Muñoz, buenas noches, y Che Rodríguez, en Chiapas los casos de contagio, están aumentando, es prudente regresar a clase, el primero de junio, dice, en 20 días ya no habrá contagios, en Chiapas, pues yo opino, no, en 20 días no, o sea, los contagios, acuérdense que el COVID, llegó como la gripa, o sea, se va a quedar, y van a haber menos contagios, el problema es que estamos en el, decíamos que Chiapas va atrasado, entonces todavía no llegamos nosotros a la, a la cima, dijéramos, de lo que va a empezar para que empiece a bajar, entonces vamos a ir viendo ahí como, qué nos indican las, las autoridades, porque cada, cada caso es diferente, dice, Irene Micelli, gracias, Susy Ramos, dice, buenas noches, quisiera usted que me pudiera aclarar si hay regreso a clase en Chiapas, en la mañanera de AMLO no comentaron el tema, fíjese que no, mira Susy, Tocaya, no se han puesto de acuerdo, es lo que van a ver, y lo que anunciaron es que, el miércoles o jueves van a decir, el 18 de mayo, olvídese, ese no, es imposible que esto regrese a alguien, pero, yo, lo que he estado viendo, con lo que dijo el secretario de salud, de estos 300 municipios, que probablemente, de 2,400 que tiene el país, puedan empezar al regreso, no sabemos si el regreso a clase, a las actividades normales, o algunas, o, este, no van a, no va a ser generalizado el desconfinamiento, ¿no? O sea, no se va a reabrir todo de, y ni así como salgan corriendo, ¿no? Esa, todas esas estrategias, las están analizando, y van a empezar a ver, por ejemplo, ya hay lugares, como Acapulco, hoy dio, que ya vienen un poquito a la baja, y, pues, la cuestión económica, que les está pegando muy duro, y hay mucha presión, de las autoridades también sanitarias, le digo que es, es el trabajo del equilibrista, ¿no? A quien darle, o, se mueren de hambre, o se mueren de COVID, entonces, está muy complicado, pero todavía no hay fecha para regreso a clases, de hecho, yo lo he comentado, este, Tocaya, el secretario de, de educación, dijo, antier, ¿no? Me aparece, el viernes, dijo que, va, el regreso a clases es cuando haya condiciones, cuando sea posible, dijo, entonces, eso lo va a dictar las, o sea, que el doctor Gatell, es el que nos va a decir, también en Tabasco, ¿no? Dice que Tabasco ya viene como, para abajo, pero, no hay todavía fecha para, no hay fecha, si ustedes me preguntan, ¿cuándo? El primero de junio, puede que digan que siempre es el primero de junio, en aquellos municipios donde no haya contagios, pero, pues, Tabasco está en foco rojo, no creo que regrese. ¿Y a la asociación de padres que yo quiero conseguir? Sí, ah, bueno, ¿de aquí de Chiapas? De Tabasco. De Tabasco, ah, bueno, la asociación de, de los maestros, este, padres de familia, Santa Peña, pidió que ya reconsideren la fecha, y yo creo que sí lo van a reconsiderar, ¿eh? Porque sí está muy, Michelle Pavón, gracias, Reiner González, el problema es que el personal de salud no cuenta con los equipos necesarios para protegerse adecuadamente al tratar a los pacientes infectados, y menos con los medicamentos, es un desabasto que gracias a todos los gobiernos, dígase actuales, anteriores, no le interesa, como dicen, saludos, exacto, totalmente de acuerdo, Reiner, ese ha sido el problema inicial, y si, de hecho, hoy hubo una protesta frente a Palacio Nacional para decir, no tenemos insumos, y es que, yo me pongo a pensar, imagínense, un cubrebocas, una enfermera, alguien que reciba a alguien, pues cada dos horas se lo tienen que estar cambiando, se van acabando, claro, entonces tienen que traer mucho, mucho material, no es que ya traje ocho aviones, nueve aviones, o sea, todos estos insumos para poder estar protegidos, dice Miguel Solís, no solo es un dilema, salud contra economía, vida contra dinero, si el confinamiento se extiende mucho, pueden surgir problemas sociales, para mucha gente la opción estaría entre la probabilidad de contagiarse, o la seguridad de morirse de hambre, ¿sí? Es un, como todo en la vida, son claros oscuros, no hay verdades absolutas, ver, si insisto Domínguez, por el momento olvidarse de regresar a las aulas, ahorita hay que cuidarse en casa, yo también siento que para lo que falta ya de, de las clases, sería bueno que ya de manera, que todo termine de manera virtual, entendemos todo esto de las comunidades o algo, hacer una estrategia, y hacer una estrategia para el próximo ciclo, no sé, si se recuperan las clases, si no se recupera, hacer algunas modificaciones, etcétera, pero sí es muy, muy riesgoso, que lleguen todos los jóvenes y los muchachitos a regreso, Manolita Pérez, la salud de Tapachula, gracias, Enedina Elizabeth, hola Milik, un gusto saludarles, buenas noches, gracias, gracias Miguel Solís, por las estrellas, Beto Cacat, saludos, Beto, llegaste tarde, ¿cómo vamos en Tapachula? Creciendo igual, pero aquí en Tuxa, sí, nos cosemos aparte, Lucecita Bonifaz, dice, la gente acá de Tuxa no entiende, quieren ver los muertos tirados, para que entiendan, dice, Ay, Ococingo, dice, Che Rodríguez, Ococingo mañana abrirán bares de 12 a 6, bueno, que lo hagan, sí, también, Ah, muy bien, este, de Ococingo, pues, miren, si es con la sana distancia, es decir, yo creo que por ahí va a haber, pero tienen casos, entonces, ahora sí que, ni, ni, ni qué pensar, ¿no? Lo Hernández, buenas noches, saludos, en Cuernavaca, Morelos, falleció un médico chiapaneco, originario de Cintalapa, Mauricio Toledo, uy, qué lamentable, de Cintalapa, gracias, Lo, por la información, Juan del Valle, Figueroa, elegido 3 de mayo, municipio de Mapastepec, Chiapas, el encargado del programa Sembrando Vida, está realizando reuniones de trabajo, con más de 20 personas, y el que no llegue, los multa con 300 o 150 pesos, ¿qué pasó? Ay, son los que tienen que poner, el ejemplo, Juan del Valle, Figueroa, en la Concordia, Altenango, ¿no hay casos? No, fíjate que no, ahí no, gracias, Sergio Arturo, Gordillo Castro, muy amable, por las estrellas, este, nada más que ya se me perdieron varios, Monchis, dice, buenas noches, Lig, dice, le comento que en la zona norte, la gente actúa normal, andan paseando, y hay aglomeraciones, ay, Dios mío, ya en Espinota, los migrantes, ya se salió de control, desafortunadamente, sí, los están cansando, lo que quieren es que sigan en el camino, su Gutiérrez, buenas noches, saludos de Sintalapa, los comercios con actividades no esenciales, están laborando hasta las 5 de la tarde, y los esenciales hasta las 8, algo es algo, la gente no entienda, andan en calles, familias completas, guardando la sana distancia, yo creo que sí, Moreno, buenas noches, saludos, poder comentar sobre el regreso a clases, es lo que estábamos con, en mi opinión, es un error, esta semana tienen que decir, porque ya no, ya no tienen para más, y tienen que decir cuáles, lo que sí entiendo es que va a ser regionalizado, o sea, puede decir, ahorita que me decían de Jaltenango y la Concordia, por ejemplo, la Concordia no tiene ningún caso, puede regresar a clases, pero, si los maestros son de Tuxtla, y tienen que viajar, ahí es como el dilema, entonces también mucho va a haber que, que este, que deciden las autoridades, gracias Mago Novillo, muchísimas gracias, Fanny Skinca, Susi, gracias, gracias, prima querida, Elías García, saludos aquí pendientes, Ciudad Maya, dice, Covichia Paneco, un saludo, gracias, gracias, gracias COVID, Claudia Juliana, gracias, cielo, ya llegué un poco tarde, pero estoy en primera, muchas gracias, Sergio Arturo Castro, muchas gracias también por las estrellas, Jaciel Castillo, seguimos pidiéndole su gran apoyo, ya son cinco meses y recibir saldo, algunos son docentes del telebachillerato comunitario, pues hay que seguir insistiendo, y yo aquí, saben que soy una aliada, como trabajando sin recibir un solo sueldo, pues hay un llamado para las autoridades, ya páguenles, o sea, ya lo, ya lo devengaron, ni modo que sea peor el patrón, el gobierno que los de la iniciativa privada, ¿no? Jaciel Castillo, es importante compañeros que comentemos, que comentemos, demos like y compartamos las publicaciones, amigos, medios de comunicación, suben, ¿qué? suben de nuestra problemática, claro que sí, Jaciel, Ani Córdoba dice, gracias por informar, gracias desde Berrosábol, ¿cuántos casos aquí en Berro hay que cuidar a los niños de las escuelas? Sí, se están provocando, voy con, ya voy con el, ya me están echando jule, con los, sigo con sus saludos, pero denme chance de decirles cómo vamos por casos, porque ya están preguntando, ¿cómo vamos hoy? Bueno, pues, le decía yo que hubieron 21 nuevos casos, tres defunciones más, ya llevamos 400 días en Chiapas y 27 defunciones, Tuxtla Gutiérrez sigue siendo el epicentro de los contagios, son 135 casos, Tapachula 46, San Cristóbal 35, Tonalá 22, Palenque 28, Ococingo 11, Chiapas de Corzo 11, Comitán 10, Tumbalá 7, Reforma 11, Venustiano Carranza 11, poquito a poquito, pero ahí van aumentando, Cacahuatán 4, Villaflores 7, Yajalón 7, Berreosábal 4, Motocintla 3, Pichucalco 5, Altamirano 3, La Independencia 2, Arreaga 3, Mezcalapa 3, Tila 2, Chicomucelo 1, Salto de Agua 2, Suchiapa 1, Teopisca 1, Frontera Comalapa 2, Tapilula 1, Huixla 1, Soyaló 1, Chenaló 2, Jitotol 1, Juárez 2, Villacorzo 1, Escuintla 1, Ocozocuautla 4, San Fernando, Las Margaritas 1, San Fernando 2, Huehuetán 1, Acala 6, Chiapilla 2, Copainalá 2, San Juan Chamula 1, que es la persona que falleció, además, San Lucas 1, Pijijiapan 2, Benemérito de las Américas 1, Nicolás Ruiz 1, y hoy aparece Ostoacán con 2, creo que deben ser 48 municipios de 124 que tenemos, donde hay algún caso de COVID, entonces hay que estar muy pendientes para eso. Gracias Hugo Tierres, muchísimas gracias, este, leo sus, Magú Novillo, creo que ya te había dicho, ¿verdad? Salud, gracias, muchísimas gracias, déjenme, déjenme ver dónde me quedé, este, dice Carla Juan del Valle, Mapastepec, hasta el momento no hay casos de COVID, y dice, no, fíjense, van muy bien, Checha Toalá, dice, saludos de Tapiluna, no me pierdo, gracias, y las de Campechaniando, dice, para mí, para mí las mejores, que bueno, Magal y Chacón, taparon carreteras en Flores Magón, municipio de Carranza, porque no les querían entregar el cuerpo de una señora, que no le creen a los médicos que murió de COVID, y la están velando de manera normal, no permitiendo que la cremaran, cuidado, ahí, ese es el problema, y yo creo que esa era la preocupación del secretario, porque no puede pasar, todavía los cuerpos, los restos de las personas que fallecen, traen fluidos, y ahí alguien llegó, lloró, la abrazó, bueno, que Dios los bendiga, y que no haya nada, Marta Ruth Flores, saludos de San Cristóbal, Azumagaya, es ilógico que haya regreso a clase en tres semanas, totalmente de acuerdo, además a ver quién los lleva a los niños, yo si tuviera, si fuera mamá, de niños chiquitos, yo no los llevo, buenas noches aquí viendo sus noticias, que son muy importantes, hasta Cosingo, gracias Monchi, Agustina Surián Domínguez, buenas noches, la verdad estamos preocupados por nuestros hijos, en caso de que el regreso sea en junio, porque el Estado está incrementando los casos, sí, vamos en ascenso, hoy fue un día prácticamente un poco más tranquilo, pero todos vamos en ascenso, dice Maricielo, perdón, Briones, dice, saludos desde Indiana, saludos, ojalá que la gente entienda y no estar haciendo aglomeraciones, así es, cuéntanos cómo andan por allá en Indiana, cielo caballero, buenas noches, que sabe usted del supuesto caso en el mercado San Juan de Tuxta Gutiérrez, específicamente no sabemos de algún caso, pero pues déjenme investigar, acuérdense que no dan datos tan precisos, que trabajan, a veces dicen, pero regularmente, ya son más cuidadosos, parecían nada más sexo masculino, tanto de edad, en Tuxta. Juan del Valle, dice, en Mapastepec, lo mismo, Electra, siguen todavía, Electra, ahí, no que había cerrado el señor Salinas, Juan José Narváez, dice, buenas noches, le comento que en la zona, ah, bueno, ya les había yo comentado, me voy un poquito para abajo entonces, que se me mueve todo así, dice Vita Vázquez, saludos, sucia, aquí en Palenque sigue la mata dando, perdón por el, por cómo lo digo, dice, pero ya son, varios casos por la imprudencia, sí, fíjense que Palenque no para, empezó, bueno, el reporte que tengo acá, porque lo voy llevando, lo voy, tengo mi sumatoria, y, pues empezaron con uno, dos, tres, pero luego empezaron con quince, dieciocho, veintiuno, veintitrés, veinticuatro, y ahora veintiocho, así van, o Belina, o Belina, buenas noches de Cancún, saludos, este, Mayrene, hola, dice, bueno, Lu León, dice, buenas noches, Ana, tienes algún, acerca del caso que se reportó en el municipio de Villacorzo, no, fíjate, pero Villacorzo si tiene un caso, un nuevo caso, no, ese caso ya se había reportado, me parece que hace dos o tres, tres días, o antes, me parece, dice, pero ya estaba viendo el mapa de COVID y Chiapas no aparece todavía, exactamente, vamos a ver, dice Lili Ramos, pues el gobierno se tiene que poner las pilas con respecto al regreso, ojalá y se tomen las medidas necesarias, puesto que vamos en aumento, sí, fíjense que yo creo que al final se va a decidir en la mesa de seguridad, que hacen todas las mañanas, que le encabeza el gobernador, que ahí se va a tener que decidir a nivel regional, o sea, Chiapas, cómo regresaría, qué municipios, porque también tiene mucho que ver, por ejemplo, dice, no hay en la Concordia, no hay en Jaltenango, este, que es Ángel Avino Corzo, este, pero tienen un Villacorzo, con un caso, qué va a pasar ahí, o sea, será que si regresan, no regresan, o sea, si nuestros vecinos, o que tengan muchos casos, por ejemplo, un palenque de, de qué, que será de la libertad, por ejemplo, que la libertad no tiene, pero está cerquita, está pegado, regresa a la libertad, y palenque no, está medio raro, va a estar medio raro, dice Rafael Moguel, le están provocando estrés, ansiedad, depresión, angustia, urge volver a la normalidad, dice, también por eso, porque hay necesidad, este, pues de reactivar la economía, Ani Córdoba, dice, gracias por informarnos, salud desde Berrosábal, cuántos acá, en Berrosábal, ya, creo que les pasa, ya les pasé ahorita la, la listona, como dice, hay que cuidar a los niños, Jaciel Castillo, es importante acompañar, ah, bueno, este ya también lo había comentado, dice, ya llegué un poco tarde, pero estoy en primera fila, dice Cielo, este, leo un poquito, dice, Gloria García, está muy bien que la Concordia inicie su actividad económica, pero sin dejar entrar a gente de afuera, ese es el detalle, pues, además son zonas agrícolas, ganaderas, con mucha actividad, que se mueven, vienen a Tuxtla, van, y aquí en Tuxtla, venir a Tuxtla, ahorita es, es un peligro, este, entonces, eso es lo que, lo que hay que, analizar, y yo creo que ellos lo van a analizar, o sea, dice, Laura Ester González, saludos a las familias Cruz González, Paso Cruz Pérez, Gallegos, y Cruz, y Cruz Jiménez, muchos saludos a todos ellos, dice, dice Juan Pablo Pacheco, doña Susana Postules, por, por Morena, como presidenta municipal de Tuxtla, Gutiérrez, los políticos de acá son de chocolate, y usted creo que haría mucho, por lo mejor, no, gracias Juan Pablo, yo, mi trabajo es este, me van a terminar odiando, Rafael Vázquez, saludos, aquí en, aquí en San José Terán, la gente como si nada, día y noche, en calles y parques, ay, estos señores, dice, en Mapastepec, Chiapas está como, como, está con cero en casos de COVID-19, pero la mayoría de los profesores, es lo que les decía, viven en Tapachula, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, en los jardines de niños, la mayoría de los salones, están con 30 alumnos, imagínese usted, no hombre, dice Miguel Solís, no se puede regresar cuando el riesgo sea cero, eso llevaría mucho tiempo, se regresará cuando el riesgo sea bajo, por eso se regresará a una nueva normalidad, cuidando la sana distancia y medidas de higiene, y si quieren hasta un cobrebocas pueden usar, sí, fíjate que eso es muy, está yo viendo un video, lo vamos a subir, ¿no?, un video de cómo están regresando los niños en China, es todo un protocolo que no me imagino yo aquí, no me lo imagino, primero, el niño alza los piecitos, para que le echen en la suela de zapato, pues, sanitizante, ¿no?, este, cloro, no sé qué le echarán, luego de ahí pasa, se pone una, creo que es gel, luego pasa a uno que le toma la temperatura, ah, bueno, la cubrebocas que trae, se lo quita antes de entrar a la escuela, ahí en una bota, ahí se los voy a poner, porque está, está bonito, ¿será que sí vamos a, tenemos esas condiciones para, donde no hay agua, por ejemplo, ya tenemos todas esas condiciones en las escuelas, para regresar de esa manera tan ordenada, hay que, hay que evaluar, Ana Escabar, dice, no se, no se puede regresar a clases, porque los nuevos maestros, vienen de diferentes municipios, y aquí en Simojoel, por lo pronto no, no hay esta enfermedad, sí, ahí ha de haber mucho de Tuxta, para Simojoel, Asuma Gaña, dice, desgraciadamente la gente no entiende, andan en la calle como si nada, y nadie les dice nada, deberíamos de ser como en Mérida, Yucatán, mis respetos para ese gobernador, por cierto, muy bien evaluado, el gobernador de, ahí se va echando un tirito, cuando, de los gobernadores que han enfrentado el COVID, sale Sonora, me parece, ¿no? Pavlovich, que es una mujer, es la única mujer, ¿no? gobernadora, y luego Vila, ah, bueno, Sheinba, claro, Sheinba sale muy mal evaluado, Jaciel Castillo, dicen, Mezcalapa, no hay, ¿por qué? Si aquí nadie ha muerto de eso, dice Mezcalapa, no hay, ¿por qué sacas esa nota, que aquí nadie, no es muerte, Jaciel es un caso, ¿no? Son los datos que nos dan, este, positivos en la Secretaría de Salud, reclámales a ellos, Juan Oscar Gómez, buenas noches, y qué tan cierto es la información de que médicos italianos realizaron autopsias con casos de coronavirus y que descubrieron que son coágulos de sangre lo que provoca la muerte, no, hay, mira Juan Oscar, hay muchas, hay muchas cosas que están circulando y que hablan con este asunto de las trombosis, pero es en realidad lo que explicaba, lo explicó también el doctor Gatell, que es una consecuencia de la propia enfermedad del COVID, que a veces tenemos este, no nos damos cuenta, nos empezamos a enfermar por el virus y de repente salen enfermedades que ni sabíamos que teníamos, en ellos pueden ser estos coagulitos que se nos hacen en las venas y nos puede dar una trombosis, pero no, es el virus te ataca y ahora sí tus defensas son las que te, y si no tienes alguna enfermedad colateral adicional, pues no, puedes, puedes pasarla mejor que quienes tienen hipertensión, diabetes, artritis, que otra, puede ser cáncer, o te estés recuperado de cáncer, etcétera. Vázquez, puede ver porque también es una enfermedad, es decir, no todos los que tengan, pueden tener gripa, influenza, incluso pueden tener la H1N1, no necesariamente el COVID, pero sí, si usted los mira, recomiéndele que vayan al médico para que le hagan un chequeo, este, más, más preciso, ¿no? Claudio Inés Román se está plagando, decirles, Felipe, te están, ya le hablan los, ya le hablan los murciélagos, ya con eso que también empezó como murciélago lo del COVID, dicen, ¿no? Eulalia Salinas, saludos, Lick, buenas noches, buenas noches, Claudio Inés Román dice, lo malo es que no van al seguro para que confirmen los casos, hay que insistir, hay que ir al hospital, de las clínicas COVID, si tienen ustedes ahí cerca, pues vayan, ahí tienen que atenderlos o descartarles o decirles, trae usted una simple influenza, de hecho va a haber muchísimas gentes que van a tener COVID y les va a pasar de noche, o sea, pueden ser asintomáticos, nunca haber sentido nada y de repente, por ejemplo, esos que te pueden, que salió, se contagió, no tuvo nada y de repente la mamá empieza a tener síntomas de COVID, la lleva y le dice, bueno, ¿y quién te, cómo te contagiaste si nunca ha salido? Entonces empiezan a tomar la muestra a todos y ahí pueden salir los asintomáticos, pues decimos que los muchachos, por favor, quédense en casa, Patricia Maldonado, en el mercado 5 de mayo, algunos locatarios al pasar por su espacio y ver que llevo el cubrebocas, comenzaron a toser, de plano, qué gente, usted ríase, diviértase, ahorita que estamos, no, no creemos ansiedad, no creemos, tranquilos, todo esto va a pasar y, y mientras estemos bien de salud, tampoco se angustie, no entren en esta fase depresiva o de ansiedad o de, hay que ocuparse en la casa, hay que hacer cosas de la casa, hay que, cosas que no hemos hecho en mucho tiempo, este, empezar a hacer cosas ahí, y tomarlo todo con calma, pero, y ríase de estas personas, al rato, va a ver que alguno de ellos ya no va a estar ahí, porque va a estar internado, María Patricia Pinto, saludos, ¿sabes si los restaurantes aperturan el 18 de mayo en Tuxtla, San Cristóbal, Tapachula y Comitán, con las medidas necesarias me preguntan, porque soy consultora de turismo, fíjate que no, creo que el 18 vayan a aperturar todavía, la fecha, dijéramos, probable, en que puedan algunos, abrir, puede ser el primero de junio, no sé si van a entrar los restaurantes todavía, este, y que les exijan lo de la sana distancia, este, a todo el personal con el tema de cubrebocas, echarnos gel a la entrada de los restaurantes, no, no sé bien, hay que estar pendiente, y por supuesto aquí les vamos a decir, va a salir una lista ahí de cuáles son las actividades que pueden empezarse a, imagínense cómo está Quintana Roo, usted que se dedica al turismo, y bueno, San Cristóbal, que también vive del turismo, que ya se, quieren ver si al menos se recuperan algo en las vacaciones de verano, hay que, está difícil la situación, Liliana Galindo dice, saludos cordiales en Ococingo, ya comenzaron a reabrir negocios, a pesar de que tenemos casos, creo que Ococingo se les saldrá de las manos al gobierno, pues ojalá que no, y ustedes mantengan la sana distancia mientras no, acuérdense que el contagio es por la saliva, Manuelita, aquí en Tapachula, en qué mercado están las personas con síntomas de COVID, no, no dijimos que había, con síntomas de COVID, bueno, le habla a otra persona, pero, no hay que esparcir tampoco rumores, este, mantengamos calma, paciencia, Fernández y González, buenas noches, ¿qué sabes de la clínica de la mujer? hay casos, no, fíjense, no, no, no me han reportado nada, pero lo vamos a averiguar, JP, Marmole, Cam, dice, un saludo desde el centro del país, Jean Palmarmolejo, ¿qué tal, mi querido Jean Paul? Abrazos, igualmente, cuídate mucho, ahí estás en el, en el mero mole, ahí, el epicentro de esta pandemia, maléfica noble noble, no se ha puesto a pensar que muchos maestros viajan, ese es el detalle, el detalle es la movilidad, o sea, en Chiapas el problema, es que la gente se, se mueve, nos movemos mucho de municipio a municipio, por las mismas características, fíjense que voy a buscar el mapa de cómo vamos, porque según el doctor Gatell, ya había por mapa cómo va la curva epidémica, pero creo que nos parecemos mucho a Oaxaca, que está muy dispersa, o sea, hay un caso en tal lado, un caso, un caso, en las ciudades tenemos más casos, pero está muy disperso por nuestra propia orografía, ¿no? No se han puesto a pensar que muchos maestros y maestras, ah, sí, es lo que decíamos, ¿no? Roy Gamboa, buena noche, ¿usted qué cree que vuelvan a clase el primero de junio aquí en Tuxtla? Tuxtla yo lo veo difícil, porque aquí es donde tenemos el epicentro, aquí están la mayoría de contagios, sería un suicidio eso, ¿no? O sea, en las ciudades donde está más fuerte en los brotes, que le digo que es Tuxtla, San Cristóbal, Palenque, Tapachula, no sé cuál va a ser el criterio, pero yo creo que ahí no podrían empezar a clases, pues dice, bueno, Kenia, Janet, al parecer hay personas que aún no creen del virus y por ejemplo en Frontera Comalapa, dice, hay mucho movimiento como si nada pasara, lo malo es que nos cuidamos y por otros seremos contagiados porque no todos llevamos las medidas adecuadas, si ese es el problema, chocolate presente tarde pero seguro, gracias chocolate, ya se me acabó la marmaja, dicen, pues todos ya estamos, este, vamos a empezar a pedir fiado ya, maléfica noble, se ha puesto a pensar que muchos maestros y maestras viajan, efectivamente, Dulce Orozco, eso creo que es el miedo de todos los padres de familia, ya se está acabando el chivo, bueno, bueno, voy con el resumen y ya me voy despidiendo, Laura, yo quisiera que le pagaran a los maestros que tienen años que no les pagan y ahora que está pandemia, pues también yo creo que lo justo es que ahora más que nunca deberían haberles, se hubieran puesto a pagarles a los que les deben, ¿no? Manuel Larcos, buenas noches, ¿cuántos infectados hay en Palenque? Ya lo comentamos, aquí no entienden los adultos menos los niños, dice Alex Orozco, no creo que regresen los niños a clase, ahorita tendrían que tener las condiciones de ser, y aquí no hay, así es, bueno, voy a hacerles el resumen, dice, en Querétaro, dice Marmolejo, John Paul, dice, en Querétaro se está llevando un orden, sinceramente, qué bueno, de hecho, donde es Querétaro, también Jalisco ya dijo, aquí las clases se acaban en línea, le háganle como le hagan aquí, el gobernador ya dijo, todo en línea, y yo creo que por ahí va a ir, por ahí va a ir, hay que ver cómo se va a poder acuerdo, que no, dice también a Linda, igual, que corre en peligro, dice María Patricia, ya mandaron protocolo de Secretaría de Educación para primaria, lo estoy revisando, ah, compártenlos María Patricia, mándanos por inbox el protocolo, le están preparando, los maestros, yo entiendo que todos están preparando por cualquier decisión que se haga a nivel federal, se va a replicar aquí en Chiapas, este, y bueno, este es el, y hay que esperar que, que nos dicen, pero obviamente se está preparando cuál va a ser el protocolo para el regreso, y bueno, les doy el resumen rapidito, pues decíamos 21 nuevos casos hoy, la verdad es que estuvo más tranquilo que los días pasados, pero seguimos en ascenso, y seguimos teniendo más de 20 casos, le decía que los médicos, hay 36 médicos, bueno, personal, trabajadores de salud que están con COVID en una fase activa, o sea, están, están, hay que cuidar a nuestro personal de salud, 21 nuevos casos, 3 decesos, ya llegamos a 410 casos confirmados, y 27 defunciones, les decía yo que ya se está hablando que se puede haber una fase de desconfinamiento, en esta semana lo va a presentar, me imagino que el presidente con, con la Secretaría de Educación, Gatel, todos los que tienen que ver economía, cuáles van a ser las medidas sustanciales, se había comentado, había comentado el Secretario de Salud, este Alcocer, este señor que es muy bueno, pero que no sale, que sale más bien Gatel, este, el jefe de Gatel, que a lo mejor iban a ser 300 municipios, la verdad es que todos se están experimentando, incluso los países más desarrollados, en Alemania, le contaba yo, desconfinaron un poquito, relajaron un poco las medidas, y ya empezó otra vez un rebrote, en Wuhan también donde empezó, ustedes mismos me lo han comentado, y yo lo leí, también hubo un, ya está empezando un rebrote, entonces, pian pianito, hay que, pero pues ni modo que estemos aquí, tanto tiempo, este, confinados, sobre todo por la cuestión económica, la situación está difícil, y el país, y el país, es un país en subdesarrollo, este, entonces tenemos que, ¿cómo le llaman elegantemente ahora? Son países emergentes, es como más elegante, es decir, subdesarrollados, este, entonces, es el, hay que estar muy pendientes, de, de lo que anuncien, y aquí por supuesto, yo todas las noches, a la misma hora, a las nueve, ya sabe que tenemos una cita, para echarnos nuestra agüita, y ustedes un café, ahí en su casa, o lavando trastes, o cocinando, lo que ustedes estén haciendo, este, para que les platique yo las noticias, y las novedades, yo estoy pendiente todo el día, de lo que les tengo que informar, a las nueve de la noche, con seriedad, con lo que están diciendo las autoridades, y por este medio, pues yo se los voy a dar a conocer, agradezco muchísimo a todos los que, ya me es imposible casi, leer todos los, este, sí, dice Aloy, sí, aloic, tanto protocolo en China, y ya vino otra vez el COVID, y va a haber un rebrote, hay que cuidarnos, hasta que salga la vacuna, hay que echarle ganancia mejor a los, hay que echarle porras a los científicos, para que se apuren con la vacuna, dice Patricia Maldonado, soy docente, vivo en Tuxta Gutiérrez, y mi centro de trabajo, es una comunidad del municipio de la independencia, viajo en transporte público, imagínense el nivel de contagio, no, pues aquí la movilidad, es lo que nos puede perder, dice Sedequi Jehová, dice aquí en Florida, han pasado más de dos meses en cuarentena, y ya la gente anda loca, tanto que hay hasta unas bombas, y se pusieron en la comunidad de donde vivo, gracias a Dios no explotaron, cuídense mucho, y manténgase ocupados, para evitar esas cosas malas, si ya están enloqueciendo, cuídate mucho, este, si que, si que Daini, Willy dice, señor investigue por favor, no es posible seguirles informando, tú no eres experta, no sigas más tonterías, qué lástima, de los que se conectan a este canal, pues no te conectes Willy, no te conectes, tranquilo, conéctate a donde tú quieras, o sea, si no te gusta, pues adiós, que te vaya bien, Erika Patricia, saludo desde Ococingo, como cada noche pendiente, gracias Erika, Alexander Velázquez, la mejor, gracias, muy amable, Minerva Blanco, buenas noches, Lix Susi dice, Tere Cuesi, buenas noches, María Patricia, estamos haciendo protocolos sanitarios, para restaurantes, agroindustrias, hoteles, bares, etcétera, sí, eso es lo que yo creo que está bien, irse adelantando para, para un posible apertura, vamos a ver qué, qué pasa, dice, hola, buenas noches, gracias por estar pendiente de esta pandemia, ya que es un caos, dicen cosas sin fundamento y crean pánico, le mando abrazos, bueno, muchas gracias, bonita noche, los tres fallecidos que reportó el secretario de Salud el día de hoy, son dos de Tuxtla y uno de Chamula, Laura Ambris, que es hambruna, que tienen hambre, Laura Hernández, que ya están padeciendo de, de falta de alimentos, pero ya crítico, Alejandro Rosco, Susi, que sabes que directivos, les quitaron su puesto de donaciones a los empleados, en el Gómez Maza, ay no, no sé, le quitar, ah, el puesto este que habían, ah, vamos a averiguar, cómo está eso, si era un llamado a la sociedad, para que fueran a donar, pero como no había, no hay nada, no, escasez de alimentos, sí, José Tobía, en la época de influenza, dotaron a las escuelas e instituciones con gel antibacterial, kits de limpieza, será lo mismo en esta ocasión, qué bueno, eso está muy bien, y que lo vuelvan a hacer, Vázquez, mao, pero se robó la paga, el güero dice, se lo llevó, dice Lourdes Calvo, señor Susana, hoy dijeron, dice, a los trabajadores de gobierno que está frente a la Torre Chiapas, los jefes de unidad, que se presentaran hoy, si está subiendo el COVID-19, los tienen sin hacer nada, y dice que se quede en casa, que lo sepa el señor gobernador, ah, pues ahí está, hay un mensaje para el gobernador, que en la Torre Chiapas los están obligando a llegar, a lo mejor pueden ser guardias, pero no todos juntos, va a cambiar esto, después del COVID, el mundo va a ser otro, y lo habla Eulalia Salinas, pero que iba empezando apenas, sería una imprudencia, reactivar actividades, sí, lo vamos a comentar más adelante, es la única profesional, gracias, ya, creo que había otra estrella, ¿no?, por ahí, saludos maestra, dice, Juanito, gracias Juan, saludos, nietecito le digo, Laura Gómez, dice, le will, dice, le willy dice que se vaya a dormir, dice, la le acoincido con usted, no encuentro otro medio, gracias, muy amable a todos, Ángel Luis, gracias por la información, gracias por hacer tan agradable la información, gracias Lupita, sobre todo en estos tiempos de COVID, sí, hombre, no se preocupen, se enchamula, y ellos decían que no les daba eso, que no, pues ya vieron, saludos, mi querida Cande, bueno, muchas gracias, muchas gracias a todos, mañana otra vez los espero aquí a las nueve en punto, para seguirles informando del COVID, y de todo lo que esté pasando alrededor, la verdad es que pura información del COVID es ahorita, pero relajémonos, este, tranquilos, esto es de paciencia, y es de echarle muchas ganas, y es de estar motivado siempre, para cada mañana levantarnos, hacer algo, este, cambiarnos, ponernos como si fuéramos a trabajar, y empezar a hacer cosas, este, que no habíamos hecho, ahí, leer un libro, escribir algo, escombrar la casa, pintarla, este, quitar las telarañas, estoy haciendo mi repaso, ¿no? Bueno, yo los espero mañana a las nueve de la noche, descansen por favor, duerman muy bien, y yo lo veo otra vez aquí, lo invito a, a tomarnos un café usted, y yo mi vasito de agua, a partir de las nueve de la noche, muchas gracias. ¡Gracias!